Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy os traigo el mejor mazo para subir copas, el mejor mazo para que subáis de combatientes 1, combatientes 2 y combatientes 3, un mazo muy fácil de usar con el que subiréis muchas, muchas copas. Yo he subido desde 5.300 a 5.600 del tirón, 300 copas seguidas sin perder. Así que chicos, mirad el vídeo hasta el final porque merece mucho la pena. Así que si os gusta el vídeo, como siempre, suscribiros, darle like y compartir y poner esa campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Mirad, vamos a ver el mazo, vamos a ver el mazo porque ya os adelanto que es muy, muy fácil de usar y es, vamos a verlo, es este de megacaballero bait, chicos. Mirad, no lo tengo a tope, no lo tengo al tope, me faltan 4 cartas, me faltan los bass, me falta el dragón infernal, el zap y el minero, ¿vale? La próxima carta que voy a maxear es el minero en esta cuenta. Esta es la cuenta secundaria. Como podéis ver, este megacaballero bait normalmente es así, nunca se cambia ninguna carta, pero podéis cambiar alguna. Podéis poner aquí ballbreakers o podéis poner barril de bárbaro, si os sentís más cómodos. Podéis quitar incluso el dragón infernal y poner, pues no lo sé, un megasmirro o una unidad aérea, ¿vale? Que sea fuerte. Las demás cartas yo ya no las cambiaría porque si no ya cambiáis todo el mazo, ¿vale chicos? Mirad, mirad chicos, mirad el progreso porque esto tenéis que mirarlo, esto es guerra de clanes, pero mirad, todo, 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 victorias, chicos, desde las 5300 copas no he perdido. Creo que son 9 o 10 partidas seguidas sin perder, chicos. Vamos a probarlo, os voy a enseñar a jugarlo, es muy fácil y vamos a intentar ganar e intentar subir más copitas. Bien, mirad, lo primero que tenéis que hacer es evidentemente saber lo que tiene nuestro rival, si no, pues si no tenéis el minero, pues empezáis con los dondes con lanza, que si no los defiende hacen bastante daño, ¿vale? Bien, mirad, aquí vamos a defender con esto, ¿vale? No sé si tendrá zap, bueno, aquí vamos a defender con el dragón infernal. Qué pena no tener el mega caballero porque si hubiera tenido el mega caballero, pues hubiera reventado esos bárbaros de élite, ¿vale? Pero bueno, no os preocupéis porque para el próximo lo vamos a tener, ¿vale? Vale, vamos a tirar aquí un zap, quiero que el que pegue en torre, no ha sido como yo esperaba. Vale, vamos a meter, vamos a meter esto por aquí y esto por aquí y arriba nuestro minerito para que reviente, ¿vale? Perfecto. Y mirad, yo creo que con este ataque yo creo que vamos a hacer mucho, mucho daño, ¿vale? Porque, a ver, no tiene ya flechas, esos larris, como veis, revientan y aquí vamos a meter esto para matar nuestra Valkiria bonita y ahora vendrán los bárbaros de élite, pero los voy a reventar, los voy a reventar porque... Bueno, a ver, me va a tirar los esqueletos ahora, seguro, ¿eh? Vale, metemos ahí un zap, metemos aquí esto, ¿vale? Y metemos otra vez el minero, ¿vale? Para intentar tanquear a esos... ¡Uh! Pero madre mía, wey, como presionas, ¿vale? ¿Torre por torre? Pues vale, torre por torre, no pasa nada. Y eso sí, estoy esperando los bárbaros de élite, no quiero tirar el megacaballero. Voy a intentar proteger a la pandilla, ¿vale? Ahí está. Vale, 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 bien, 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 ¿vale? Perfecto, perfecto. Eh... Vale, vamos a empezar con nuestro... Nuestro... ¡Uf! Madre mía, este wey le quema el elixir, chicos. Le quema el elixir. Vamos a meter nuestro minero, esto por aquí, y nada más que tienen los... Bueno, 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 mirad, mirad. Mirad, porque esa horda va a morir perfectamente. Vamos a tirar esto por aquí, ¿vale? Y esto... ¡Bum! Esto no te lo esperabas, ¿eh, amigo? Así que vamos a matar todo eso, meter esto por aquí. Vamos a matar ese... Voy a intentar matarlo antes. Voy a tirarle la torre, ¿vale? Porque si no, me va a resultar muy difícil... Eh... Esto va a ir a dos torres, casi seguro. Y vamos a intentar tirarle la otra torre. Vamos allá, porque esto creo que... Eh... Es partida. Vamos a tirar esto por aquí, y le tiramos las dos torres. Y aquí metemos esto, y ganamos. Bueno, si nos llega a tirar la torre, le hacemos las tres coronas, porque mirad. O sea, se pone a tirarme un montapuerco cuando tiene en su torre central, mega caballero, bats, minero, de todo. O sea, le íbamos a hacer las tres coronas, sí o sí. Bien, como veis es muy fácil. No sé por qué no volvió a usar los bárbaros de élite. Yo los estaba esperando, pero no los tiró. Vamos a jugar otra partida para que veáis el potencial de este mazo, y qué fácil es de usar, y qué fácil es de ganar con él. Bien, vamos a ver, chicos. Vamos a ver si ganamos otra partida. No sé por qué me sale este mensajito aquí, ¿vale? De la pantalla, no se quita. Vamos a intentar ganar, a ver. Bueno, podría haber sido peor. Vamos a intentar matar a ese mago. Ahí, perfecto. Metemos detrás del mega caballero, porque va a quedar vivo, evidentemente, nuestra pandilla. Y creo que vamos a reventar todo eso, ¿vale? Vamos a meter el minero, porque va a estar tanqueado por todo eso, y va a hacer mucho daño. Como podéis ver, el minero está full de vida, sigue acabando. Así que, genial, genial, genial. Y ahora vamos a matar a esa barquilla con nuestro dragón infernal. Bueno, yo creo que lo mata, ¿eh? Yo creo que lo mata. A ver, sí. Aunque le tenemos al 12, pero... Lo mata, lo mata. Bien, bien. Vale, tiene monta, con lo cual nos tenemos que preparar o con nuestros grandes o con nuestro mega caballero. Así viene, tirárselo ya encima en la cara. Vale, tiramos esto por aquí, no pasa nada. Vale, ahí. Perfecto. Y tiramos nuestro mega caballero. Ahí está. Como veis, este mazo, pues, vamos a ver, está chupado de usar, ¿vale? Ya no os digo que sea fácil, sino que es que está chupado de usar y poder ganar con él. Vale, ya está hecha casi casi la torre en cuanto caiga eso. Yo creo que, a ver, sí, ya está hecha la torre. Vale, perfecto. Y ahora tiene el mago, que puede ser un problema para mí. Eso no lo voy a defender. A ver si consigo matarlo. Vale, bien, bien, bien. Perfecto, ¿vale? Tenemos esto, esto por arriba. Y los duendes quedan vivos, así que es genial. Bien, como veis, tenemos recursos para todo. Casi casi no nos ataca la torre, me parece. Vale, tenemos desde aquí. Uh, no, 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 no. Vale, tenemos eso ahí. Tiramos también. Yo voy a tirar esto. Pero, bueno, sí, lo voy a tirar. Ya vamos a por las tres coronas, ¿verdad? Vamos a meter eso aquí. Muere. Perfecto. Y matamos todo eso. El barril ha hecho mucho daño. Bien, ya tenemos el mega caballero otra vez, por lo cual, no nos importa. Porque tenemos el mega caballero otra vez. Vamos a meter aquí nuestro mega. ¡Pum! Perfecto. Metemos barril. Si se pone a atacar por la otra línea, pues tenemos los... La pandilla, ¿vale? Bien, como veis, este mazo funciona súper, súper bien, chicos. Súper bien. Es un mazo que se usa y se gana muy fácil con él. Así que, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado estas partiditas que, evidentemente, no tienen mucho que mostrar porque es muy fácil de usar el mazo. Decidme la palabra mazo en los comentarios para yo saber que habéis visto el vídeo completo y hasta el final. Así que, si os ha gustado, decírmelo bien, bien claro para que yo os pueda leer a todos. Nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!